Muy lejos de aquí, canto por si acaso los cielos se encuentran Y aunque sea la luna se acuerda de mí Canto a ver si acaso hay un Dios que me escuta Ese Dios dormido que no piensa Canto por mi niño que no tiene De no tener techo unido de dormir Ah, y este niño que viene Canto a ver si acaso hay un Dios que me escuta Canto a ver si acaso hay un Dios que me escuta Ese Dios dormido que no piensa Canto por mi niño que no tiene De no tener techo unido de dormir Ah, y este niño que viene